Música 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 Acribínteve una carta, andele de contestar, erico guió trovante, xe gui interesarai, erico guió trovante, xe gui interesarai, adiós lucerito alba, adiós lucero porá, porque en mí me conectaba a otro y te de en mí gozará. Adiós lucerito alba, adiós lucero porá. Música 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 Ahí está, ahí está. Ahí va a daros. ¡Eh! ¡Tan rápido, corre! Sí, mira, mira, mira. Ahí cayó la parrilla. ¡No se empalga la vez! ¡No se empalga la parrilla! ¡Otra vez hasta aquí! ¡Te muevo en todo el amor! ¡Soy hay tristeza y dolor! ¡Al verme lejos de ti! ¡Hable tan solo soy! ¡De todo lo que es tu vida! ¡De esos que ahora he venido! ¡Y triste, muy triste estoy! ¡No vayas a olvidar! Confía a este cantor ¡Te has dicho llena de amor! ¡Sin ti no me podré hallar! ¡Por eso! El tiempo me va enseñando Los valores de la vida La amistad no existiría Si eso no va a ser bendita ¡Para la amistad no existiría!